Con el programa de doble titulación, se busca brindar a los jóvenes una oferta diversa y amplia de formación en áreas como industrias creativas, tecnología, nueva ruralidad y desarrollo sostenible para que tengan oportunidades de emprendimiento e inserción laboral, cumplan sus proyectos de vida y aporten al crecimiento económico del país. Hoy, 143 mil jóvenes ya tienen doble titulación en todo el territorio nacional y la meta del gobierno es lograr que 650 mil alcancen ese sueño en 2022. Un estudiante con doble titulación obtiene, al mismo tiempo, el título de bachiller y una certificación técnica que le permite continuar su ciclo de formación y acceder al mercado laboral. Un gran programa porque le permite a los estudiantes de las instituciones educativas, de manera paralela y complementaria, realizar procesos de formación y de habilitación laboral. Gracias a esta doble titulación nos da la oportunidad de ser parte del gremio laboral, nos concede la gran ventaja de salir al mundo exterior. Esto no es únicamente un componente para el laboral, realmente nos ofrece más que ello, nos proporciona pues un mañana, una idea más sólida para el futuro y una competencia de interés emprendedor.